Hola mi gente preciosa, como están? Espero que se encuentren muy bien como yo me encuentro Bueno mi gente, ahora vamos a sembrar los árboles que trajimos ayer Aquí tenemos la huertecita y pues aquí está el manguito Este es el más que me tiene ilusionada y emocionada gente Miren que grande está el mango, ve Lo que vamos a hacer es que lo vamos a sembrar y le vamos a pegar un palo hacia la par Para que el norte no me lo vaya a pandear gente Ahorita mientras, miren le dije a Canecho que Espérenme voy a ir a traer mi suete porque este solo está yuca Y me lo voy a poner Vaya miren, le dije a Canechito que Quitáramos, aquí habíamos sembrado una rama de jocote que ya estaba retoñando va Canecho Pero aquí está el haciendo el hoyo porque Aquí en este lugar, aquí enfrente, miren Aquí me gusta, o sea me gustó la idea de sembrar el palo de mango gente En este lugar Miren mi asiento Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como me los imaginaba Vaya miren Ay no aquí, aquí quedó súper súper mal gente Dice que va a dejar esa sandía ahí, dije que han hecho Ajá Porque dice que va a echar sandía dice Bueno mi gente, aquí está Don Nelson haciendo el El hoyote para meter Ayer, ya estaba escarbado un poco porque ya estaba Esta rama de jocote estaba ahí, miren gente Esta rama, que hasta echando retoñitos estaba allá Pero le digo a él, me parece la idea Que sembremos ese mango Me parece la idea gente porque ese mango no es gran Gran palo va Es bien pequeñón y echa un montonal de mango Así que se va a sembrar el palo de mango ahí Para que nos haga un buen sombrón también gente Miren allá está también el almendro Ahí está el almendro Y aquí están los demás palos de jocote Que por cierto, van echando jocotillos todavía, van a creer Qué rico está el vapor que han hecho de ver Rico está A comer mango, de los colos que no tienen mango Y miren este palo, no sé si es de mandarina o de naranja No estoy seguro No recuerdo Y quién le ha echado agua, Chele Yo creo que están haciendo agua ahí Porque está húmedo Está naciendo Está húmedo Cabal como el palo es grande, dice el hollón El hollón ¡Hollón! Esa canción me gusta Pero es algo lépera ¡Hollón! me dejabas La canción es normal, ¿verdad? Pero que la quiera agarrar mal, la agarra mal Se oye mal Ya estamos comiendo jocotes de la cosecha Pero ese palo sí me ha contentado la amiga Porque me dijo, entre un año vamos a estar comiendo mango ¡Rico! Lo vamos a sembrar y una vez le vamos a echar el abono Hoy es mayo, hoy estamos sembrando los palos El otro año, en mayo, vamos a estar comiendo mango Bueno, según lo que ella me dijo No voy a dejar abrir No, ya mayo, eh Abril ya pasó, papá Abril fue cuando yo cumplí añito ¡Qué barbaridad! ¡Qué solazo! Y yo en agosto En agosto, en el mes de las anonas, igual que mi hijo El 20 de agosto, estoy con... puede estar tiernito El 20 de agosto, mi hijo Cinco años El 17 de agosto Y el 17 del otro mes Va a estar Pum, 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 pum Al día el padre Oh, sí, va Al 17, ustedes son el 10 Y nosotros somos... El 17 De mayo Ajá De julio, junio Julio, junio, julio Julio, julio Primero Dios, vamos a comer manguitos Sí, Dios nos da la vida, ¿verdad? Chulala Dios sabe los planes que tienen nuestras vidas Pero lo único que digo yo, como dijo mi mamá Si no me los como yo, se los comen mis hijos Así es Qué rico, siento el sol Está rico Rico, rico Vaya gente, ahorita va a ir Canecho a traer El palo Yo digo que ese palo vamos a tener que sembrarle otro palo a la palpa Para detenerlo, ¿crees que se tiene sol? Sí, pero bueno Porque cuando venga el viento No lo puede quebrar Y como lo quebró la planta Va, mire gente Me costó 35 dólares ese palo Pero Creo que va a valer la pena A ver cómo queda Con todo y goza lo mantendrán Acá abajo Queda bien, va Ahí está ya Usted lo levante y yo le quito la bolsa Así como hacemos siempre Vaya gente Usted lo levanta y yo le preso Yo voy a prestar machete Solgámalo afuera, ¿quiere para usted? Sí, ya está ya Lola Miren cómo lleva las aices de la rin ¿Cómo lo va a querer? Si queda así No, para este lado mejor Yo te voy a quedar mejor para este lado École, école Yo lo tengo y usted chile en la tierra Y allí Y de la tierra que tenía ahora Que chulo Va, mire gente Los caminos de la vida No son como yo pensaba Ahí le quiero Ahí está en el apagador Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Mare, mire gente Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Ahí estamos Mire las manos Cuidado con mis cascos Dúdenos No, un dúo que no Vale, ya casi me echaba el palo ¿Se fue? Sí No, pero se cayó Ya no va a dar Espérame, hay que dejarlo con la tierra Ahí va a dar Componer Estamos sembrando el palito de mango Lo estamos sembrando en mayo El 25 creo que es ahora Y dijo a la mía Que entre un año Vamos a comer manguito Así que primero dios En mayo del otro año Vamos a estar cortando manguito En mayo 17 patadas Quiero un caballo Y fíjense que fuera bueno no amarrarle este palo Solo que lo tenga de sostén Porque no lo puede pasar ¿O crees que no le pasa lo que le pasa? No, aquí solamente Se le hace aquí la sovieta Esta balada Y se le hace el otro aquí Miren, va al agua Con su mía Sí, son mía Sí Aquí hay un hoyo ¿Dónde se temo una piedra? Preferí comprar este palo Así grande Aunque sea un poquito más caro Gente, pero cuando uno lo compra Chiquitillo cuesta que te crezcan Miren, este está grandote Miren Tensura Ajá Así la vamos a dar para estar le echando agua ¿Que quede hondo? Sí, así hondita Para que el agua se consume Ahí ya es el marrón ¿Crees? ¿Quién sabe lo mejor? Sí, ya marrón Y ahí le voy a hacer otro poco de agua Miren la tierrita que trae, gente Es tierrita Muy fina Son animales muy finos Son animales muy finos Miren qué bonito se ve el palo Y caba lo que dijo la señora Porque tenía un montón de raizona Un poquito más adelante Tendría que ser, creo yo No, veanme Para acá Por ahí Para que no vaya a llegar la raíz Deja a un lado Deja a piedra A un lado de esa piedra a la izquierda Ah, sí está blandito Vaya Ahí vamos a hacer el hoyo Para volver a sembrar el jocote ¿Qué pasa la mano de piedra? Sí, de vera Una piedra Mano de moler De moler Vaya, miren Ahí va a ser otra vez El hoyito Que han hecho Para sembrar Jocote Y el zapote Lo vamos a sembrar Aquí donde está la yuca Creo yo Y aquí Lo que voy a hacer Es un hoyito Para que se le haga Que se le consuma Y voy a ponerla de allá Ajá Para que se ablande Sí, para que se ablande Sí, para que esté hablando Voy a echarle agua Y vamos a ir a hacer el hoyo Para sembrar el zapote Tenemos aguacate Tenemos zapote Tenemos mango Tenemos mamón De todo Tenemos primero Dios Que todo se nos pegue Primero Dios Ahí está Vamos a ver a dónde Vamos a abrir ese hoyo Vamos a quitar el falso El falso Aquí vamos a sembrar gente Y el zapote Aquí en esto me gusta Está limpio Poco a poco vamos sembrándolos Los frutos Primero Dios nos pegue Primero Dios nos pegue Aquí está blandito Fíjense Como regamos Ahí digo yo Miren Piedra sobre piedra Piedra sobre piedra Ahí es cabalito Chele Cabalito Chele Decía yo Que iba a estar blandito Pero que ahora no Solo piedra La barreña La barreña La barreña Piedra Pero miren el manguito Miren gente Que está duro Yo pensé que iba a estar blando Porque ahí regamos Regamos las yucas Pero oigan como truenas A volar Uy Oiga Como que hubiera billetes Se oye ahí algo hueco Como que hubiera una mina cerrada Como que hubiera un entierro De billuyo Un entierro de billuyo Se oye Oiga pues Es bien raro Si me va Vas a dejar Procúrame olvidar Porque yo te haré desprecios Cuantos pueda No me gusta agarrar Amores que se van Y luego se arrepienten Ahí está Para él no quiero es grande Y lo más serio que es hueco Esto es algo grande Porque como La bolsa que trae es grande Uy 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 Los periquinos Los periquillos Por ahí andan Los periquillos Gente Ahí está ya El hoyito hecho ¿Lo voy a traer? ¿Qué puede? Vamos a intentar Que no puede Hay que traerlo en el carro de billuyo Vale Bien También las mujeres pueden Este volado pesa Es pesa Es pesa Es pesa Vaya Vamos a hacer lo mismo Si vamos a ver como quiera Si cree que lo va a estorbar En todo el tema No Como yo siempre La reparamos Voy a cortarle Voy a ver como quiera Ahí está ya ¿A cuál le vamos a ir? Digo yo A parte que quiera No lo voy a cortar la bola Mira cuántas raíz llevo Están hechos Cuéla Moja Levante Ahí está Ahí está Suelte la DJ Ahí va Ahí está Ahí está Voy a pasar ¿Cuál es chelito? Dale chelilla Chalillo 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 No hay gente Ya está el palito Metido ahí De zapote En el nombre de Dios Ajá En el nombre de Dios Vamos a comer zapotes También Zipotes Zipotes Vamos a dejarle así Como me le dejó Al mango Que no quede muy Para que quede Como un hoyito Para Lleberas Quesito De tierrita La que trajo De la que tejemos Aquí regué Tejé un montón Ahí está Pero está bien Blandita Péguele la pateada Ahorita Ahí va ¿La pateada? ¿Cómo pica la hoja De este palo? Esa de zapote ¿Qué? ¿De zapote? ¿De zipote? Chillón Zipote Chillón ¿Aquí sabes quién Tenía tu patechíón? ¿Quién? El chapulín colorado Cabal Aquí rápido Consume la tierra Viera cuando yo riego Sus mangos ¿Voló el agua? Y el zapote Ese volado El aguacate Se consume rápido Mira está retoñando Ese aguacatillo Y le quité todas las secas Las que no servían Es que ya estaba secando Yo aquel día Le dejaron un poco Cazo de agua Ajá Y aquel día Le quité lo que tenía seco De verdad Así va a quedar ya Creo que quedó bien Trabado Si bien Si no echéle otro poquito De tierra Siento yo que Siento Siento Mene el palo Quiero ver si está Ya está Ahí está Más o menos Ahí va Ahí va Otra pateada Creo que necesita De sus De sus poderosos Croix Patricio Esos Croix Son poderosos Los que le gustan Acá han hecho Zapatos no le gusta Para trabajar Este hombre En invierno Sí Le gustan Esos animales Estos tienen hoyos Hay unos que no traen hoyos Por aquí Se me mete la mezcla Por bajo La tierra También Pero a usted le gustan Esos porque Ahí que no siente calor Sí Solo arriba Siento calor En las setas Ah Se va sudándose Ojalá Primero Dios Que nos pegue No De estos no se secan No Me debe estar regando De la gran cepa De raíces También De la otra semana Ya Pasan mañana A estirarse De la raíz Yo pensé que me iba a decir Echarse Y entonces Después va a dejar de último El de aquel Si yo digo Espérenme Voy a ver más o menos Dónde puede quedar Bueno Una Es la que me regalaron Y la otra Es la que yo compré De plátano No Son Son este Manzanito Eso me gusta Yo digo que No están pegados Al muro Caneche No Por aquí Un poquito más adentro Quizás No Más para acá Aquí queda bien Dele pues Dele pues Dele pues Suéltela Y la otra La sembramos aquí Y quitamos La punta Como tiene Tiene dos Si le estorba Aquí tiene dos Dele 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 Suéltela 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 Mira gente Aquí quedó Sembrado El zapotillo En el nombre De Dios Vamos a comer Zapote No se llama Zapote Se llama Cipote 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 Le dijo Cipote No quiere Aguelada Le voy a traer Ahí ve Se me regala O me vende Ahorita Le voy a vender Una cola Voy a traer La peocha Con la peocha Si Camino Si Tiene la muerte Mira Así me gusta Que no es Maldés Si Mira Mi Yo venia a traerla a TH Ya se esta nadando el agua Es la gasolina Es que estos calores están yucas Mira que arriba el estilo de zapotillo tiene Un poquito, un poquito Jaiba Es el que es con el cojollito Pero estilo de zapotillo Así ve Prece bastante No, que así van a estar echando Solo de abonarlo Ya lo vamos a abonar gente Mira ves para que Estas cosechas ustedes las van a ver pronto Primero Dios Ya verán Ya veréis Gracias Bueno Yo le voy a pagar lo demás Ok Yo ya no tengo que pagar Ok 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 Jeje Ay bacana hecho hacer otro hoyo gente Aquí Aquí Está este muchachón Muchachito Y aquí está este otro muchachón Haciendo otro hoyo Y miren allá está sembrada ya la huertecita miren Y aquí vamos a sembrar la cabezona que nos regaló la muchacha Así es Pero lo estoy dejando amplio De veras pero dijo ella que teníamos que arrancarle un pedazo a eso Así lo va a sembrar Ya vamos a ver ahí Hay que quitarle la Lo que es el Todas las raíces que están malas No Lo que es el bolado encima O el caparachón El caparachote Todo lo estoy dejando amplio Si porque es un gran mazorcón Ajá Gracias a Dios ya sembró aquella miren Bien bonito Pero solo está rico Este solo está Acaba de venir ya estoy botando agua de la jeta De la jetona Cabal miren Y va escurriendo Escurriendo el agua De toda esa que está ahí De ahí le ha caído de la frente De la cara le ha caído toda esa agua De la cara le ha caído toda esa agua Que era mojada Ajá Entonces canta la canción Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa No hombre la canción Pero si le ha enseñado No No porque se le moja la canoa Que se le moja la canoa Ahí está un paro de chifilin ¿Qué tal? No este es de chifilin Este es de 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 ¿Cómo se llama? De 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 ajonjolín No Tampoco No remonte eh ¿Se parece así? No me estés mintiendo Le envió ahí troncheza yuca Acá está ahí Araclito No, está bien tostadita Acá está todo Es de huevo orgullo Es de huevo orgullo toute traillita mía Pura piedras gente Tantra yuca A ver de que palo de morro Por allá andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Vamos a hacer una sola siembra gente Ahora este día Y no para otro día Otro ratón allá No y también quiero que ahorita terminemos de las plantas Para sembrar las tres rositas Cuatro son creo O cinco creo que Solo falta ya esta Esta última Plátano Plátano guinello Plátano guinello gente Ya solo falta Sembrar estas rositas Miren son tres Cuatro, cinco Yo pienso que han hecho Híjole de ver Ahí siembra ¿Aquí? No De por ahí ¿De aquí? Más a casito A la misma dirección de esta casa Sí, que por ahí para arriba Un ajá Un ajá Dejelas algo topadas No muy ralas Porque primero Dios Después vamos a comprar más Para Llenar más el jardín Solo son cinco No porque sea una mujer Te dificulte mi vida Cabal por ahí Cabal, cabal Ahí Y la otra creo que va a ser Como por aquí Por donde tiene sus patas Más a casito Como le digo La vamos a sembrar normal Y este Y cuando tenga otro billullo Voy a conseguir otras cinco más Como dijo la canción Poquito a poquito Suave Suavecito Voy a botar Vaya, miren mi gente hermosa Dirán algunos Esta mujer Como le gusta Botar el dinero No gente Es una inversión Muy buena Porque Aparte de que da Una Una tranquilidad Mi vida Da un aroma Algo rico Y este palo Que hay de un salón Lo vamos a volar hoy ¿Qué han hecho? Este ¿No ve que va para abajo? ¿Y a dónde vas a trasladar? Ahorita vamos a ver Donde los zambutimos Este no va a querer mucho hoyo grande Porque como es Está pequeñón Ya lo vamos a trasladar De una vez Ahora este día Se trata de la sembración Sí La pala Ok Ahorita El cuchumbito Con el que acaba la tija Sí Tome Por allá Perdió el cuchumbo Perdió el cuchumbo Canecho 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 Para dejar tierra Para no fregarme las uñas Porque las uñas me las tomo No me las tomo Ajá Miren gente Esta veranera Está bien grande También la vamos a tirar Ahora mismo Arriba de la tela Porque miren Arriba la trabajan Miren Miren que preciosa Estaba Pero se me ha venido Arriba de mi palito Y no Oh 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 Miren cuanto Retoñito Está echando Bechelito Miren Chulala Chulala No porque sea una mujer Se dificulte mi vida Yo sé ganar Y perder Uy Miren esta que linda Ay como me encantas Mi amor Mamoy Ya me están haciendo Mis uñas quebradas Dando chucas Porque anduve jalando Sacando tierra Pero dejando chucas Pero una parte Es el machucón Miren eso Morado el machucón Arranqué toda la uña Estamos haciendo lo último Ya gente Solo falta sembrar Esas rosas Vamos a trasplantar Ese mango Que ese mango Allí ha nacido Pero yo lo quiero Trasplantar Porque es mango negro Miren Es mango del mero Rico Negro Le decimos nosotros Pero el nombre Es mango ciruela Miren Me encanta la rosa Gente Miren que precioso Se me mira Mi corazón Mi corazón Es roto Hoy los vi llorar Hoy son uno de ellos En mi soledad Corazones rotos Bueno miren gente Ahí estallamos Ahí estallamos Ahí está una rosita Ya sembrada Quedó hasta abajo La chica Ahí va el cancho Con la segunda Ya voy a ir a tener La tijera Para cortar Estas que ya están secas Es que hoy sí está rico Este sol Mi gente hermosa Solo una ha caído Bacan hecho Una Y se fue La tormenta Anoche venía tronando Pero no llovió No cayó A otro lado Acá Quiero ver La otra Es una color naranja Vamos a sembrar En medio Muy bien Aquí Porque el El pico que sale Hijo Oye vos Onde quieres que te vayan a terra Cuando esté un palo de naranja Para aquello Para el que todo Que quiere comer Naranja Que me sigan pelando Quiero ver mi jardín Más precioso Más precioso Miren esa rosita Chiquita Esta creo que le llaman La millonaria Parece Miren Millonaria Dos colores Muy precios Ay no Aquí ya todas están sequitas Hoy la voy a limpiar Mi jardín Gente Le voy a volar Toda la flor Que ya no Miren Esta Cuando nace Esta amarillita Miren O quizás son dos colores Injerta Y luego se convierte En roja color Como salmón Como naranja No sé Ay esto si es bello No sé No era este Príncipe varón Algo así Le decía Pero no sé Que se hizo Allá de estar Entremedio Ay que lindurísima Uy 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 Que pajo Que precioso Mi cosito Canecho Yo creo que hoy No vamos a hacer Más trabajo Que solo la escarbación Pero hay que esperar Que pase este sol Solo sembremos las rosas Y descanse Porque este sol Me lo va a matar Y más tarde Sembramos Trasplantemos De una vez Esos ¿Cómo se llaman? Ah no no Y el mango Ah pues si Porque si no lo hacemos Eso ahora Ya después otro No mejor un solo Pero hay que esperar Que pase el sol caliente Pero si Pero la leña Si sobra tiempo Hay que comprar Nailo y taparla Miren gente Cómo está ya Estar maduro Canecho Este palo Si hay que volarlo Se vuela y se pone Y él solo se madura Tiene que botar la hoja Ah La hoja La maría Ahorita está tielo todavía De verdad Tiene que botar la hoja Cuando bota la hoja Se corta Es que me acuerdo Que se corta Y se hacen unos Bueno se hacen rollos Pero como aquí Solo es uno Lo vamos a poner Por ahí paradito Ajá Y después sacamos La semilla Rico Y después a comer Señores Ay mi cosita Hermosa Ay está esperando Su turno Su turno Este día Ha sido solo Día de sembrar Plantas gente Todo el día Ha sido Solo fuimos allá Hacer Lo de la leñita Y ahí a sembrar plantas Si ha dicho Miren cómo ando De colorada gente Y esto es que No ando haciendo Esos joyos yo Y miren cómo ando De colorada Y ando mi suéter No me ando Soleando la cara Pero mira Qué sola Está fuerte Bueno mi gente linda Les voy dejando Estar acá este video Espero que les guste Nos amo mucho Y nos vemos Hasta la próxima Viva